En primer lugar, empezó con la idea de venir a México por la población indígena. Porque, bueno, es que hay una diversidad enorme aquí de culturas, especialmente de indígenas, y como yo estudio español y estaba pensando también en quedarme en ese camino, en las lingüísticas españolas, digamos, ya se habla más que como 50 idiomas aquí que sean idiomas indígenas, y es súper cool, me encanta. Mucho contacto personal con los docentes, con los profesores aquí, y eso es lo que me gusta. O sea, me ayudan en donde sea, pero no solamente a mí, sino también a todos los estudiantes. Me gustan los espacios verdes, me encanta el Muelo Poblano, por ejemplo. Me gusta esa cultura como de los tacos, o sea, siempre es como, ¡ay, ya vamos por tacos! ¡ay, ya vamos por tacos! O sea, me encanta eso, y espero que muchos se animen de la Ibero, no solamente a mi universidad específicamente, pero a otras también.